Bueno, por suerte sí, arrancando la temporada, por suerte hoy ya estuvo más movido que el viernes, que fue el primer día que abrimos oficialmente acá en el Cerro La Hoya, el rental de Gil La Hoya. Justamente estamos a la expectante por lo que va a ser una nueva temporada, un nuevo desafío, con una nueva concesión, pero bueno, con las ganas de siempre. Nosotros es un grupo de trabajo que viene trabajando hace varios años acá arriba, así que estamos preparados para brindarle al turista todo lo que necesite. ¿La empresa cómo se llama? La empresa que se quedó con la concesión del rental es Jacobsen, pero el rental se llama rental de Gil La Hoya. ¿Por cuántos años es la concesión? Tengo entendido que es hasta el año que viene, pero no podría complicarlo. Con cuanto a equipamiento, ¿qué podemos decir? ¿Cuántos equipos tienen? ¿Cuántas botas? Contamos con algo así como 300 equipos de esquí y otros tantos de snowboard. Manejamos todo lo que es línea Fisher en tablas y botas. Tenemos indumentaria, tenemos culipatines, botas de pesquí, antiparras, cascos, todo para equiparlo, para que el turista pueda venir con la ropa que tiene e irse preparado para pasar un día de nieve espectacular. ¿Y si hablamos de precios? Estamos manejando valores de indumentaria de 140 pesos más o menos la prenda de adulto y 120 pesos la prenda del junior. Y el equipo de esquí arranca de los 600 pesos o 450. Obviamente después, en medida que se va anquilando por más días, se van cediendo a distintos porcentajes de descuento. Bien. ¿Y posibilidad de financiar también con tarjetas? Estamos trabajando con todas las tarjetas. Dependiendo los días y la tarjeta y el banco hay algunas promociones. Bien. Bueno, hoy por hoy advierten presencia de muchos turistas de aquí de la provincia. Sí, justamente estamos, bueno, en la segunda semana me parece de vacaciones de Neuquén, Chubut. Recibimos ya algunas personas de Buenos Aires. Estamos a la espera de que llegue ya la mayor cantidad de masa de capital porque empiezan las vacaciones allá. Recibimos algo de Neuquén, de Santa Cruz. Pero bueno, están empezando. Esperamos que ya mañana o pasado empiece a llegar más gente para disfrutar porque la nieve está hermosa, estuvo nevando, está fresco, está divino para esquiar.